¿Qué es la ayuda de POSEY? ¿Qué es la ayuda de POSEY? Bueno, seguimos trabajando conjuntamente para dar liquidez al sector en este momento complicado, en un plazo de un mes y medio, es decir, antes del verano. La idea es que sea una ayuda ágil, precisamente porque entendemos que es un momento complicado, por eso hemos utilizado un marco que es el marco nacional temporal de ayudas COVID, que nos permite ser muy flexibles. No hacer una convocatoria, sino simplemente hacer una resolución con todos los ganaderos que están censados en Canarias y con el número de ganado que tienen, aplicar esos 8 millones, repartirlos de forma equitativa por todo el ganado que tenemos, similar a lo que hicimos en diciembre, también con esa ayuda de los 7 millones y medio, que fue muy rápida y que creo que fue una ayuda importante para el sector. Esta vez lo repetimos también y a eso también se le suma la ayuda del gobierno de España, que también será exclusivamente para el sector ganadero de leche y que creo que también será bastante rápida, por lo que estamos trabajando con el ministerio, también será una ayuda rápida que llegue pronto, también antes de verano, al sector ganadero. Sí, la guerra de Ucrania la verdad es que ha afectado de forma muy negativa al sector ganadero, es verdad que esos sobrecostes de insumos ya venían dándose el año pasado, pero con la guerra de Ucrania ha sido realmente ya la gota que colmo el vaso. Es verdad que desde el gobierno de España se ha flexibilizado la importación de forrajes de otros orígenes como Sudamérica, para poder tener más oferta en el mercado. También se prevé que tengamos una buena cosecha en España de cereales. Es verdad que también han subido los costes de los insumos para los cerealistas, todo el tema de los abonos. Bueno, tendremos que estar vigilantes para ver si realmente podemos tener una estabilidad en un medio plazo en esos costes de los cereales, porque realmente están dando grandes problemas al sector ganadero. Se ha trabajado en buscar ayudas puntuales para detectar liquidez. También se está trabajando en repercutir esos sobrecostes también en el producto, que es la leche. Ya se ha trabajado con la gran distribución en Canarias y con las queserías para revisar esos precios de venta de los quesos. Y desde el 1 de abril ya han ido subiendo los precios de venta de quesos para poder también, finalmente, poder pagar mejor la leche a los ganaderos y que puedan tener rentabilidad las explotaciones ganaderas. Tenemos que pensar que si no tenemos ganaderos, no tendremos leche, no tendremos queso, no tenemos queso en Canarias. Con lo cual tenemos que hacer todos un esfuerzo en revisar esos costes y también como consumidores, apelar a los consumidores a que consuman quesos locales, productos locales y que apoyan al sector primario. Tenemos un porcentaje muy importante de península y de resto de Europa. Cuando hablamos, por ejemplo, de Ucrania, es verdad que no dependemos de Ucrania, pero sí se crea una baja de oferta en todo el mercado mundial cuando se producen estas cuestiones como la falta de cereales de Ucrania. Entonces, por tanto, esas tensiones que hay entre la oferta y la demanda es lo que está generando este sobrecoste en los forrajes que tanto daño nos están haciendo. Sí, estamos hablando de dos medidas principales del POSEI, que es la ayuda a la carne y la ayuda a la leche. En total son aproximadamente unos 15 millones de euros la partida presupuestaria. Y bueno, las condiciones son las que cada banco establezca, que ya nos han anticipado que van a ser condiciones preferentes con respecto a las condiciones normales de trabajo y serán las que establezca cada una de las entidades financieras. Es una antigua reclamación del sector primario saber exactamente qué es lo que se importa en Canarias, también saber lo que se exporta en el sector primario de Canarias. Bueno, hemos creado un cuadro de mando muy sencillo, muy visual, para que cualquier persona, aunque no tenga conocimientos de informática, pueda acceder y pueda hacer búsquedas por productos, por tiempos, por islas, de lo que se está importando en Canarias. Creemos que es una herramienta fundamental para poder saber, una vez que sepamos qué se está importando, saber qué oportunidades tenemos en Canarias para poder cultivar esas cuestiones, esos productos. Sí, efectivamente. Además, se actualizan a través del ISTAC directamente, por una interoperabilidad entre las bases de datos, con lo cual se actualiza constantemente ese dato. Yo creo que es una herramienta fundamental para saber qué está entrando en Canarias y saber exactamente en qué situación estamos. Es también una parte del Plan de Soberanía Alimentaria, es un proyecto piloto dentro del Plan de Soberanía Alimentaria, precisamente para establecer y conocer, tener esa información, porque la información al final es poder, ¿no? Es poder para poder tomar decisiones, es fundamental. La base de datos la pondremos durante el día de hoy ya abierta a todo el público. Dentro de la página web de la Consejería de Agricultura, ya tenemos publicado el Observatorio de Precios Agrarios, pues también estará publicado este cuadro de mando, y nos servirá como fuente de información para todo el mundo, para cualquiera que tenga interés en cualquier toma de decisión, desde decisiones en cuanto a qué cultivar, pero también decisiones de otro tipo estratégicas, a cualquier nivel, desde a nivel estatal, a nivel empresarial y a nivel institucional. Es decir, que yo creo que es una herramienta que lo que te ofrece la información para que tú busques lo que realmente necesitas en ese momento. Claro, es utilizar esos datos del stack y ponerlos de una manera que sea muy visual, muy fácil de entender, para no tener que ir buscando producto por producto, sino tenemos un menú desplegable donde puedes elegir el producto, puedes elegir el tiempo, entonces realmente es mucho más visual, mucho más interactivo, mucho más sencillo para ver los datos de forma gráfica. Es decir, es simplificar la oferta de esta información. Creemos que es fundamental para que sea fácil, sencillo, rápido.